En Tuluá, en menos de 24 horas, dos personas fueron asesinadas en la Villa de Céspedes. En Operativo, la Policía Nacional desmantela minas ilegales en los farallones de Cali y captura a alias Zules por la implicación en la extracción ilegal de oro. En Buenaventura, cuatro personas detenidas por diversos delitos durante la semana. Este sábado, llega Tomás Sin Fronteras con toda la oferta institucional a Bugalagrande. De Feria, la Galería y el Pabellón de Carnes en Tuluá, celebra su primera feria gastronómica y de descuentos este 23 y 24 de agosto. Emoción y pasión. En las semifinales del primer torneo La Banquita, cuatro equipos luchan por un lugar en la final.